Música Amigos Eres amor sin pesas Y desvete Abrazarte Y nadar en los mares Por el paso vivo Música Sabes bien que no le gusta a mi mamá Yo sé bien que no le gusta a tu papá No les gusta porque tenemos el mismo sexo Yo creo que también les da un poco de miedo Que ellos no hicieran error Pues yo te amo de verdad Por eso los mares yo los voy a nadar Por el pacifico Por el pacifico Sin beef No los mares Sin guts Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.